¡Vaya a Paribé! Voy a cantar al Caribe, ya es auténtica belleza, amo la naturaleza caribeña Embragarme con aroma, el tabaco y el café, voy a montar un bebé por San José Ya en el amanecer, florecerá la fe, que a mi Caribe un día devolver Caribeño que ama el mar Caribe, su cariça y su control se levanta el vive Quiero ver a mis hermanos, juntos tengo un mismo frente, alumbrando el continente americano Nacimos de un mismo vientre, latinos y caribeños, pero que pasa mi gente, vamos a darnos las manos Caribeño que ama el mar Caribe, sus raíces, su control se levanta el vive Ya en el amanecer, florecerá la fe, pero a mi gran Caribe de poder Oye, pa' bailar, ven, 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 pa' bail Viva mi inspiración, con tu gran revolución, se fue la tristeza el llanto, con tu gran revolución ayer, se fue la tristeza el llanto, te traigo mi son sabroso, y esta salsa es chévere, yo te doy mi son sabroso, y esta salsa es chévere. Los voy a invitar a Cuba, vamos a bailar bebé, los voy a invitar a Cuba, vamos a bailar bebé, va a bailar bebé, va a bailar bebé en Puerto Rico y Venezuela. Puerto Rico y Cuba son, y un pájaro en las dos balas, Puerto Rico y Cuba son, y un pájaro en las dos balas, tiene su salsa sabrosa, y mi son que tiene chévere, tiene su salsa sabrosa, y mi son bien chévere, los voy a invitar a Cuba, vamos a bailar bebé, vengan hermanos a Cuba, vamos a bailar bebé. Pa bailar bebé, pa bailar bebé, pa bailar bebé, pa bailar bebé en Puerto Rico y Venezuela. Ay, mira mi cariño, pa' bailar, vembé, 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 pa' bailar, vembé ¡Claro en B!